Para la Universidad Tecnológica de Querétaro, la firma que acabamos de realizar con la empresa Fortinet es el punto que se completa en el mapa de ruta que hemos trazado en la Universidad Tecnológica hacia la visión de la industria 4.0. La Universidad Tecnológica de Querétaro trazó ya hace algunos años su mapa de ruta de por qué vocación se iba a identificar nuestra institución educativa de nivel superior. La Universidad Tecnológica de Querétaro marcó su mapa de ruta hace algunos años ya en este sentido de la industria 4.0. Trabajar el tema de redes, el tema de gemelos digitales entre los diferentes componentes y en todos ellos ha ido trabajando ya. ¿Cuál es el que nos faltaba? El del tema de la ciberseguridad. Al firmarse hoy el convenio entre la UTEC y Fortinet, completamos los diferentes componentes que trazamos en nuestro mapa de ruta de la UTEC para que la UTEC se identifique con la que tiene la visión de poder apoyar a las empresas a su transformación con esta incorporación de sus procesos en una tecnología de industria 4.0 que permita la automatización, que permita la colaboración independientemente de los lugares y de los espacios. Hablar del trabajo virtual del ciberespacio es ahora una realidad desde la Universidad Tecnológica y hablar de la seguridad en todos los espacios cibernéticos hoy es una oportunidad para que la comunidad universitaria tenga una salida profesional en este giro. Por eso no me queda más que invitar a toda la comunidad a que nuestros maestros, nuestros alumnos pongan todo su esfuerzo en su proceso formativo porque contamos con los diferentes aliados que nos van a permitir que salgan perfectamente preparados tanto en lo humano como en lo técnico con estas alianzas. Para nosotros en la Universidad Tecnológica es un orgullo contar con grandes aliados ya tenemos una gran cantidad de ellos y que para orgullo de todos los queretanos aquí en la Universidad Tecnológica de Querétaro se instala ahora Fortinet para fortalecer nuestros programas educativos, para fortalecer las competencias de nuestros estudiantes y que al egresar entreguemos los mejores talentos de la Universidad Tecnológica de Querétaro para el Estado, para México y para el mundo. ¡Suscríbete al canal!